hola muy buenas gracias a todos por venir gracias a casa asia por haberme traído hasta aquí hace tan sólo 30 o 40 horas ya he perdido la cuenta esta es la última foto que saqué antes de venirme a españa para acordarme de lo bonito que es japón y volver para allá un poco de vacancia he terminado aquí no sé por qué hace hace ocho años empecé a escribir un blog estaba en la universidad no tenía ni idea que iba a terminar viviendo en japón me puse a escribir en un blog y tenía un poco de interés en japón y había estudiado 45 palabras de japonés por ahí sabía y una de ellas era esta palabra que se pronuncia kirei y esta palabra significa hermoso bello bonito bonito pero resulta que cuando os voy a ponerle el nombre al blog me equivoqué en vez de una letra solo y terminó llamándose kiraenet y resulta que kirae que se escribe así significa una cosa totalmente diferente significa odio, odiar, detestable, desagradable, todo lo que queráis pero al final cuando me di cuenta ya era demasiado tarde la palabra se había hecho famosa en internet y hoy en día si buscas kirai en google imágenes la primera foto que sale es esta no hay nada que pueda hacer y esta es la segunda que sale no, no odio japón, todo lo contrario, amo japón esta es una gráfica que me gusta mucho no me acuerdo de hablar es una estadounidense que se llama catisierra que dice sobre productos o cosas, no sé, un restaurante o música o un producto puedo gustarte mucho o lo puedes odiar mucho, lo puedes amar o lo puedes odiar pero si el producto a nadie le importa nada, estás en la zona de que no vale nada entonces por ejemplo, esto es un mac, hay mucha gente que ama los macs y hay mucha gente que lo odia no hay gente que le da igual entonces es un buen producto entonces si pensáis, hay gente que le guste diferentes textores, pues a lo mejor también entonces, eso, si hay mucha gente que le gusta algo o que lo odia mucho, es bueno y qué siente la gente por Japón que esto es una cosa curiosa de Japón de Japón hay muy poca gente que esté aquí en medio hay mucha gente que ama Japón yo creo que la mayoría de los que estés aquí en este grupo pero también hay mucha gente que odia Japón o que no le gusta es algo curioso sobre todo gente que, hay mucha gente que, por ejemplo, yo vine hace 8 años, ¿cuánto era? hace 6 años llegué a Japón y de ello he pasado por muchas fases pero yo soy una persona optimista y siempre me ha gustado Japón he tenido mis bajones y tal, pero no han sido muy graves pero he conocido otras personas que han pasado de llegar a Japón, que les han encantado y enseguida han pasado a, y se han vuelto a España o a donde fuera y luego hay otro tipo muy curioso, que es la mayoría de los extranjeros que yo conozco que viven en Japón que pasan, más o menos, esta es la vida en Japón que te cuesta la vida si eres muy optimista, pues estar aquí pero es complicado, a veces es el idioma, la gente es complicado, por eso es divertido estar por allí entonces, digamos que yo tengo un filtro optimista que no sé, hay gente que le gusta, hay gente que no hay gente que me critica mucho y ese filtro Kirai, filtro optimista que es un filtro del odio pero es optimista está Japón, tal cual, tiene sus cosas malas sus cosas buenas, como todo en la vida y en el mundo mundial y pasa por mi blog y todo queda fabuloso entonces, sed conscientes que en esta presentación también estáis siendo afectados por el filtro Kirai de hecho, activemos el filtro optimista imaginemos que nos acabamos de despertar en Tokio ha nevado toda la noche hace frío son las 6 de la mañana no apetece salir pero miramos por la ventana y vemos un Tokio cubierto por una manta blanca se nos activan las neuronas optimistas las neuronas frikis y nos entran unas ganas terribles de salir a sacar cosas vivimos al lado del templo Meijijingu cogemos la cámara y salimos a la calle en dos minutos estamos dentro del templo no hay nadie caminamos solos solo se oye el sonido de las gotas de agua de nieve que se derriten y caen desde los árboles el sonido de nuestro andar el sonido de nuestra respiración el latir de nuestro corazón el sonido del obturador ¡clac! ¡clac! y esto es ya cuando se están detiendo la nieve esto está en el centro de Tokio el templo de Meijijingu que es uno de mis favoritos donde salgo a pasear a sacar fotos y ya relajarme y esto es el 50 aniversario porque fue destruido en la guerra hemos dicho la mayoría de los templos de Japón fueron destruidos en la guerra excepto los de Kioto y este es el 50 aniversario de la reconstrucción que pusieron iluminación especial y pusieron para el evento del 50 aniversario produjeron un montón de farolillos y yo no lo sabía en ese momento pero pero estos farolillos terminaron siendo la portada de mi nuevo libro Momentos Momentos que es dudamos mucho de qué nombre ponerle al libro al principio se iba a llamar Japón diferente pero es un poco real y al final terminó siendo Momentos es fácil para las fotografías pero si le hubiera llamado si le hubiera puesto un nombre en japonés le habría puesto esta palabra Ichigo Ichie que traducir esta palabra es muy complicado solo voy a intentar explicarla a ver si si lo entendéis o si lo entendéis yo tampoco lo entiendo pero bueno cada cada momento es único solo sucede una vez en nuestras vidas por lo tanto hay que celebrar cada momento la fotografía consiste en capturar esos momentos únicos Ichigo Ichie a ver si os lo aprendéis imaginemos que salimos ya del templo de Meijijingo de sacar fotos de la nieve del templo nevado nos subimos a la bici y vamos a trabajar hay mucha gente que va en bicicleta a trabajar y al colegio en Tokio aunque es una ciudad enorme se ven muchas veces pocos coches la gente va en bici y le gustan los trenes yo voy en bicicleta todos los días llego al trabajo este es nuestro nuevo nuestro nuevo edificio donde donde voy a trabajar todos los días este soy yo haciendo el pintis para allí este es mi escritorio que me tiene la especial tenemos vistas a Tokio eso sí y lo que más me gusta es que tenemos una zona de descanso que está muy chula y como a veces es un poco depresivo sentarse ahí en tu escritorio a trabajar pues nos ponemos aquí al lado de la ventana a programar en parejas que se llama per program y no se habla programadores por aquí nos ponemos dedos en dos y trabajamos con el equipo de Estados Unidos sobre todo para hacer lo que ha comentado en la versión del móvil de hecho yo no pude ir a la primera porque estaba preparando la versión del móvil de Twitter y nada trabajamos en todo el tema de localización de Japón somos ya más de 50 en el equipo de Japón y en ingeniería somos 15 en Japón cuando ya me estreso de trabajar porque el trabajo es como en todo el mundo tienes tus filtros optimistas tus momentos buenos tus momentos malos tenemos una terraza arriba del edificio muy bonita y si os fijáis este es un compañero de trabajo que también tiene muchos followers de Twitter y si os fijáis ahí se ve un pequeñito que es la foto que habéis visto antes la saqué desde aquí con un zoom muy gordo este es mi compañero de trabajo una estatua de la esposa que tenemos aquí no sé que le gusta nos la regalaron y nada sacamos fotos por ahí para entretenernos de kamekames y del monte Fuji esto también es el monte Fuji cuando detrás del monte Fuji se esconde el sol se llama es un evento que solo se ve pocos días al año y depende de donde estés se forma un efecto que se llama el diamond en español el monte Fuji del diamante que es cuando pasa el sol y esta foto es un poco después de que se escondiera el sol y parece que están llamas esta es la firma del monte porque parece que están llamas y la bandera de Japón es una bola roja pero la bandera original tiene como rayos la hicieron inspirándose en el Fuji en una foto es difícil de ver pero si lo ves en real se ven como rayos que salen justo cuando está aquí el Fuji es por el mundo pero si se llama pues